y hola muy buenas a todos como estamos aquí como siempre es checo comentando estamos aquí un nuevo vídeo este un pequeño inboxing de lo que me acaba de llegar este es el como quien diría el famosísimo parking pool este como para no lo están viendo este pues aquí es lo que es el aparato y lo que es el botón entonces les haré una pequeña explicación ahorita va a ser una explicación verbal y hoy estás una explicación física con lo que es con lo del carro para mostrarles lo que es su funcionamiento que es lo que hace este y como siempre pues hacer una pequeña explicación de lo mejor de su historia y de este y de su funcionamiento a su 100% y bueno pues eso es un parque importe para empezar primero que es un partido musculo conocerán muchos no lo conocerán este el parque por como lo dice su nombre es una antena es una antena de estacionamiento esto es más o menos es para darse cuenta este esto va bueno primero esto va puesto en la fascia en las en la esquina donde lo sí pues en la esquina de la fascia donde más se pueda este poner me refiero a que por ejemplo si esta es la fascia pues que quede en lo más orilla posible para que te den un buen margen del de qué tan cerca estás de la de la fascia del otro conductor o en su dado caso que no le vayas a pegar a un cierto objeto que está ahí no sé si hay un muro o algo está esta pequeña pieza te dará como un margen para este no raspar tu fascia o no chocarla este según lo que lo que tengas enfrente como les comento pues esta más es una pequeña antena este es como la podrán ver así es esté nomás con su botón y pican y ya sale y de hecho tiene un foquito color azul que así son originalmente este pueden ser verdes este azules o rojos si no mal recuerdo visto en varios que son color rojo este este he visto muchos videos mucho de todo y el azul fue el que encontré que es el más raro este fue el fue como que el más este como imposible de encontrar en este tipo de color y pues bueno pues como el carro azul pues ya lo tenemos este muchas cosas estarán pensando ahorita de que de hecho cuando subí la publicación de este aparato hubo muchas muy buenas este preguntas este muy buenas este apoyo otro un amor muy malas porque esto no aumenta el rendimiento del carro y que no sea cosa y yo les comentaba de que wey o sea yo no lo subí por yo no lo subí por este o sea no subí la publicación de que miren lo que compré esto aumenta el rendimiento del de los carros o sea yo nunca en las publicaciones si lo checan nunca especificé que venía con con especificaciones de que el pues esto aumenta el rendimiento digo esto solo es un accesorio que a mí me gusta a mí me gusta porque son piezas que se utilizan tanto en japón que ya no sé que una ya no se consiguen tanto como como lo de hoy en día y dos porque es que lo comentó le digo es algo es algo raro este a mí me gusta conseguir este al bueno por ejemplo este carro me gusta conseguir lo que son varias piezas raras porque es como que él llamamos lo es que no es como Como la exclusividad Podemos llamarlo así Podemos llamarlo así como que una cierta Exclusividad Este que yo le puedo poner a mi carro Por ejemplo No sé si se los he mostrado Ahí tengo mi parrilla con mi logo Zuni, ahí la tengo Este ya le puse lo que es la antena La antena de radio, la que va atrás Eléctricamente, también tengo Este pequeño detallito O sea ya voy haciendo otros pequeños detalles Más electrónicamente, por ejemplo La apertura de gasolina eléctrica La cajuela con su botón original Este pues ya tenemos aquí lo que es El parking pool, este por ejemplo Ya tengo lo que es la fase completa originalmente Con sus Fox y sus esquineros Originalmente, de acuerdos al color Este y todo ese tipo de cosas O sea yo nomás este Como les comento, como muchos dirán De que no, que yo porque se lo pones Y esto y lo otro, yo más que nada lo busco por una exclusividad Le digo, estas piezas ya no se consiguen Ya no se encuentran Este que vayas a un mercadito Y ah mira aquí está el parking No, o sea ya son más difíciles de exportar o importar Si lo buscan en Ebay Esas cosas rondan hasta en 3.000, 4.000 pesos Y pues gracias a eso lo conseguí en un buen precio Y le digo, más que nada eso es por exclusividad Y pues más que nada como muchos también estuvieron comentando De que pues es mi carro Es mi proyecto A muchas razas les comento A muchas razas les gustó Este preguntaron, les expliqué Les gustó este tipo de proyectos Porque si la verdad Este Como les comento pues es algo de Japón Es algo así raro de ver aquí Digo pues el chiste es hacerlo De hacerlo diferente De aquí en De aquí en todo De todo México De todos los carros B13 No es nomás que Porque si él dice que no Que no le gustó Porque pa' qué se lo pone Si ni te va a servir Es algo diferente Que tú le puedes poner a tu carro No es algo que tú O sea no es como que nomás estar este Ah pues si me dijo que no Pues entonces no No, o sea el chiste es hacerlo A tus formas A tus señas A lo que tú dices Si esta fase Tiene que ir un poquito chueco Porque la pieza no entra Pues bueno Eso ya es a tu criterio Pero el chiste es hacerlo Eso como muchos comentaron En ciertas publicaciones De que oye Es tu proyecto En lo personal A mí me gustó Se ve interesante El producto Pues este O sea A ponérselo Otros no les gustó Yo bueno Pues es cada quien Opinión de cada quien Este Y como les comento Pues el chiste de todo esto No es este Hacer un carro A semejanzas Que les gusten a otros Si uno lo hace A las opiniones de otros O sea Jamás vas a terminar Porque nunca les vas a hallar El gusto a los otros Y pues Este Como les comento Pues también Este video Y esas publicaciones Esta publicación La subí nomás Para mostrar Lo que es el producto Y lo que se puede llegar Aquí a México Sin tantos Rollos Ya ven que Porque les comento Esta pieza Me viene desde Santo Domingo República Dominicana Este Les comento O sea Somos dos Este Lados muy diferentes Que por cierto Ya hicimos un buen trato Este Son dos lados Muy diferentes Y que Y que ya gracias Este Pues ya pudimos hacer Esa pequeña Trato de frontera A frontera Y pues para las siguientes Este Para las siguientes Compras o proyecto Que le vaya avanzando A este carro Y son todo ese tipo De cosas Le digo Ahorita les voy a mostrar Esta pequeña explicación Ya Del Del parking Polo en funcionamiento Este Otra cosa Que se me olvidó Explicar Pues bueno Pues esto va Este Aquí Más o menos Va a ir aquí O un poquito Más Acá todavía Aquí todavía Todavía Lo estoy modificando Un poco la fascia Para que entre Le digo Lo estoy modificando Lo más que no se vea Así el El parking Polo Porque si Este Si voy muy ajustado Va casi abajo Del esquinero Y como va Va abajo del esquinero Pues ahí lo topa Pero Si lo Si le rebano más Ya se va a ver ahí La fisurita Donde Donde le rebané De más Así que ya lo estoy Llevando un poco Ya más Lo estoy limando 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 Para que La pieza quede Este Otra cosa Que se me olvidó De mencionar Pues ya lo mencioné Le digo Esto va ahí En la fascia En la mera esquina Bueno Suponiéndolo aquí Para mera esquina Sube la antena Llega como a esta altura Llega como a esta altura Más o menos Ya puesta en la fascia Llega como a esta altura Este El El chiste es nomás Que Tu lo logres ver De Tu ella estando Allá de conductor O sea Que tu la veas Para que te estaciones Más o menos Eh Por si Como les comento Por si Para un estacionamiento O sea Para que te denos un margen De lo que tengas Enfrente A tu fascia Para que no la vayas a rozar No lo vayas a pegar O etc Este Pues creo que no se me olvida nada Si el caso nomás Este Ahorita estarán viendo Que el carro Está un poco sucio Pues ha estado lloviendo Estaba haciendo sus Sus malas cosas Lo del clima Como quiera Como quiera Ahorita ya está saliendo Ya el solecito Se me hace que ahorita Lo voy a sacar Este Pues hacerle unas pequeñas tomas Igual Ya con Ya recién lavadito Ya recién Pulidito Para seguir Para seguir para adelante Así que Déjenme conectar Déjenme conectar Este Con su botón Y ahorita les paso Lo que es El pequeño video De explicación Y bueno ya volvimos Este No he querido Hacer una Este Un segundo video De este Parking De su sistema O de quien lo compone Porque los parking Son muy diferentes Este Por ejemplo Cambian en lo que son Los botones Algunos botones Son como por ejemplo Push button Otros cambian Porque son de Como tipo de De apagador de luz O picas para acá O picas para acá Este Va el segundo Dependiendo Y también el parking Por también va dependiendo Este mucho Porque el Este es una Este es el parking Por que yo conseguí Hay otros que nomás Es el puro cuadrito Hay un pequeño tubito Que son para Este tipo de carros Para cierta participación Este Vienen diferentes Las bases O sea Hay infinidades De parking Para Honda Para Toyota Para Nissan Este No se si para Subaru Este Pero así Entre otras marcas Japonesas Y va dependiendo Según la Lo que son las fascias Según la carrocería O según el O el proveedor Que venda Ese tipo de accesorios Y pues Esto ya es más o menos Este Lo que es el parking Ya está todo instalado Aquí está el botón Este Si ven este cabecito rojo Colgando Pues es el cuarto Este La letra Si el El signo Prenden de color Este Cuando aplica Lo que son los cuartos Este Déjame poner Lo que es En el pequeño Este En el pequeño Triple Este Para que más o menos Vean el funcionamiento Este Y por todo lo que Todo lo que Va con esta Pequeña pieza Lo que es Primero Este 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 Lo que es el parking pool Como podrán ver Este 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 es el pequeño Parking pool Este es el que va en la fascia La verdad Pues si Si es un poco más grande Este De lo esperado Va a quedar así Más o menos Por aquí Este Pero como quiera Pues ese es el chiste Del De este aparato Que tu lo veas O sea Entonces Bueno Si que tu lo veas Para que Al momento ya De estacionarte Pues ya Este Pues tengas una cierta visibilidad Con esta cosa Como podrán ver Pues si Prende el foquito Este A ver si puedo enfocar Prende el foco Ya para lo Pues en la noche Cuando ya no veas Pues ya Prende el pequeño foquito Este Y otra idea Que se me Otra idea Que se me ocurrió Fue Amarrar aquí Una pequeña banderita De aquí Algo chiquito Y ya cuando En la suba Pues aquí Onde Este La pequeña bandera Pero Onde está en progresión No lo quiero Este No mover tanto Este Este pequeño Parking pool Pero bueno Ese es más o menos El funcionamiento De lo parking pool Dejame bajarlo Para que más o menos También vean El foco Ahí está enfocado Ahí está enfocado Si lo apago Se apaga el foco Y ya se baja Y así lo prendo otra vez Ajá ajá Ahí prende el foco Ya en la oscuridad Este Pues quiero montarlo Más que nada Ya En que sea así Sobrepuesto Con este Cables así Por donde sea Nomás Para ver Como queda Y ya en la oscuridad Y ya en la oscuridad Le digo Pues ahorita Es de día Apenas son las 11 de la mañana 10, 11 de la mañana Este Ahorita Lo que es el A seguir A seguir acomodando Lo que es la fascia Para hacer el agujero A seguir siendo Los cortes que ocupa Y pues también Lavar lo que es la carrocería Ahorita igual Si puede en la noche Esto es una toma de videos Para que vean Más o menos Cómo se ve Y Y ahorita que Pues se está enfocando A esto Este Esto es lo nuevo Que voy a comprar Pues son las barras Estabilizadoras Que van en los carros Este Desgraciadamente Esta es la que no La que no voy a poder utilizar Debido a que Mi carro no tiene La base O sea Aquí tengo las bases De esta Pero Atrás Como es modelo 2005 Ya no tiene los agujeros Para atornillar A las bases De estas barras Estabilizadoras Les voy a checar muy bien Si las puedo Soldar Las tuercas Por atrás Y ya nomás Meter el tornillo Normalmente O si no Pues nomás Nomás no llevará Barra estabilizadora Trasera Este Y hará Todas sus delanteras Pues como ven Ya más o menos Le puse esta barra Estabilizadora Hay que como quiera Ponerla bien Sujetarla bien Hay que hacer sus Sus pruebas Pero ya con la delantera Y Creo 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 Que faltan otras No estoy muy bien Seguro Pero son unas barras Que van como por aquí Y salen para allá Nomás tengo entendido Que agarren aquí En el medio De los dos tornillos Donde agarra el puente No sé muy bien Las he visto Pero no O sea No sé si van de aquí Para allá De horquilla O sea No sé muy bien Su especificación Este Pero creo que Hay un compañero Que si las tiene puestas Para A ver si las podemos conseguir Y pues nos salen Más fotos De este Estas Este Estas barras Estabilizadoras Bueno entonces Aquí los voy a dejar Con este video Bueno No los voy a dejar Este Porque todavía falta Hacerle unas pequeñas tomas Les comento Pues ya está muy sucio Hay que lavarlo Ahorita pues ya sale el sol Así que Pues van a estar con madre Las pequeñas tomitas Del Del carro Ya para limpiarlo Y Otra vez guardarlo El carrito Ya para que quede limpiecito Así que Aguanteme Un ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues como podrán ver, ya hice unas pequeñas tomas, aún falta secarlo bien. Nada más los quise hacer así lo más breve porque ahorita tengo unas cosas que hacer. Y me voy a ocupar, pero pues de pérdida aquí ya más o menos están viendo lo que es el pequeño V13 que estoy armando. Este, aún como les comento, aún falta mucho, pero pues este plan me lo quiero llevar de pérdida más despacio. No me lo quiero llevar tan rápido, este, para no, pues para no aburrir, no más que nada, es como, como todos se han hecho con estos carros. O sea, han hecho como un hobby, un pasatiempo. Este, y pues, como les comentaba, pues más o menos se va a durar un año. Bueno, aquí no más la problemática era de los asientos. Porque una vez ya puesto ya los dos asientos, este, lleno más alfombro y vuelvo a armar todo adentro. No más que, este, muchos dirán de que no he armado y al último, pues ya la alfombra. No, porque al aplicar pegamento no quiero que se, se vaya a manchar una piecita y luego hay que lavarlo con tíner. Y pues, si le echan tíner a un plástico en que sea nuevo, pues no sé si han visto que de repente como que se hace medio cenizo. Y pues hay productos, hay cosas para que se vuelvan más, este, para que vuelva a agarrar brillo, pero pues para qué. Si ahorita pues no llevo prisa, ahorita no llevo nada con el carro. Este, como les comento, no llevo prisa, no llevo nada, o sea. Ya esperé a llevarlo un poco más tranquilo. Este, a cabo, no, no me urge este proyecto. Y pues bueno, eso es más o menos todo lo del video, este, espero que les haya gustado. Este, la explicación breve de lo del parking hall. Este, pues ya les mostré mi carro, pues ya un poco lavado. No tengo falta secarlo, este, y quitarle toda la tierrita que por ahí tenga encima. Y pues eso sería todo. Como ya saben, este, me despido. Por favor, este, denle me gusta, suscríbanse, compartan con sus amigos. Este, para nuevos, este, para nuevos proyectos. Así que, chao.